¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Nuevo vídeo de spots, vamos allá, que tengo muchas ganas de enseñaros todo lo nuevo que os traigo. Son spots cochinos, cochinotes, vale, de hecho este primero es muy cochino y es para el mapa de estadio, vale, aquí, bueno, los que habéis jugado sabéis que es un mapa que no tiene apenas coberturas, que es muy difícil jugarlo a nivel de coger posición, porque es un mapa de darse tortas, básicamente, es como un litoral, así que os voy a enseñar un truquito con Azabi que os va a generar muchísima ventaja, sobre todo de cara a esta brecha, que además es muy difícil defenderla, porque literalmente o juegas aquí, o juegas, bueno aquí es que es una mierda jugar, o juegas detrás de esta columna, o juegas detrás de esto, que básicamente es como esta posición, pero un poco más atrás, muy difícil defenderse de la gente que pusea en esta parte. Entonces vamos a hacer lo siguiente, y es que vamos a aprovechar el truco que hay con la Azami, que bueno, para que no lo sepa, pues que sepáis que si os pegáis una pared, apuntáis hacia abajo, vale, ahí, que no me deja ya apuntar más, agachados, que siempre suele funcionar mejor, vale, dejamos aquí un huequito, ¿no? Como por así decirlo, pues veis el puntito blanco, pues un puntito, dos puntitos, unos tres puntitos más o menos, o cuatro mejor dicho, vale, y mientras estáis pegados, tiráis el kunai, y este, ¿veis? Se abre de esta forma, en forma de valle, ¿no? Y nada, una vez que tengáis hecho esto, vais a hacer lo siguiente, y es que vais a apuntar, esto es un poco a gustos, ¿vale? Yo os lo voy a apurar para que lo veáis lo más fino posible, pero la idea es apurar entre poner la mirilla, y bueno, poner la mirilla, si, espera, os explico esto primero, es que, pues mira, se me están atorondrando todas las cosas que os quiero contar, o bien ponemos la mirilla entre, bueno, si esto lo contamos como tornillo, entre el primer y segundo tornillo, perdón, si no lo contamos como tornillo, ¿vale? Este sería el primero, y este el segundo, pues entre medias, o bien si queremos el pixel todavía más fino, lo ponemos directamente en el segundo, y si lo queremos todavía más fino, pues un poquito más abajo del segundo, pero esto yo no lo recomiendo porque es demasiado arriesgado, yo lo voy a poner en el segundo, ¿vale? Y vamos a ponernos a un metro de la pared, ¿vale? Ahí, bueno, justo estaba un metro, pero ahí vosotros buscáis el metro de la pared, de pie, ¿vale? Recordad que hemos puesto esto agachados, nosotros ahora nos ponemos de pie, apuntamos aquí, giramos el... la mirilla hacia la izquierda, y tiramos un kunai. De esta forma se nos va a generar justamente aquí un pixel, ¿vale? Fijaros, esto es súper fino, ¿ok? Con el cual vamos a poder matar a todo el que entra por la puerta. Ahora, es muy vasto, funciona muy bien, y por supuesto necesitáis un guamai, porque si no, os vais a tener un desgusto. Entonces, los atacantes, lo que van a ver va a ser literalmente nada, o sea, no se ve, de hecho es que... ¿Dónde está el pixel? Adivinad, ¿dónde está? No se ve, ¿eh? No, en serio, no se ve. ¿Dónde está el pixel? No lo veo, ¿eh? Jurado que no lo veo. Pues ni siquiera veo el pixel, ¿vale? Pero bueno, vosotros aquí tumbados, ¿ves? Sí que podéis. Madre mía, ¿dónde está el pixel? Está... Es... ¿Qué es? ¿Es esto de aquí? Madre mía, es que hacéos una idea, ¿eh? Esto es lo que se ve, esto es una auténtica locura, como veis a través de ese pixel. Está muy roto, ¿vale? Sois prácticamente inmortales. El único cuidado que abajo nos tiren granadas, y cuidado si bridgean, que os pueden ver los pies, ¿vale? Estando tumbados. Si no queréis el pixel tan fino, porque no os gusta jugar tan cerdo o lo que sea, pues lo mismo, nos ponemos a un metrito, ¿vale? De la pared, y en lugar de apuntar al segundo, apuntamos entre medias, como os he dicho al principio. Y ahí vais a ver que el pixel se hace... Bueno, pues en este caso no sé por qué se ha hecho así, no debería haberse hecho así, pero debería haberse de ser un poquito más grande. Igual es por la distancia a la que estaba de la pared. ¿Sabéis? Este tipo de spots, pues no son una... una ciencia cierta, ¿vale? Vamos a poner un poquito más arriba del medio. ¿Veis? Ahí está el pixel muchísimo más grande, ¿vale? Y aquí pues tendríais más recorrido para matar, pero por supuesto también se os ve más, ¿vale? Entonces sí que os podrían ahí enganchar el disparo. Así que nada, ahí tenéis el mega hiperpixel para estadio. A partir de ahora vais a querer jugar estadio, lo sé. Y vamos con el siguiente spot. Bueno, vamos con un spot de drone muy sencillito, pero que os puede ayudar de cara al nuevo mapa, que además se juega bastante, a laboratorios Nighthaven. Para ello vamos a venir por este lado. Este es el respawn de... pues de la izquierda, de los tres que hay, que está a la izquierda, ¿vale? Ni el de arriba ni el de abajo. El de la izquierda. Vamos a subirlos aquí. Y aquí, en estas rejillas, vamos a tirar el drone, por ejemplo a la cuarta, más o menos, ¿vale? Con un poquito más de habilidad, no como lo he tirado yo. Vale, vamos a tirarlo, pues ahí. La idea es que no rebote, ¿eh? Jeje, esto es lo único. No tengo el punto fijo todavía hecho. Pero bueno, más o menos, ¿vale? Tiráis. Ahí está, ¿vale? Tercera rejilla, mejor que cuarta, que parece que se engancha mejor. Y aquí, pues podéis colocar el drone justamente en esta zona, para ver pasarela, ¿vale? Podéis poner softpings, podéis ver la brecha. Aunque parezca que se vea mal, se ve bastante bien a los enemigos, ¿vale? Podéis ver incluso lo de abajo, o la puerta de cuadrado. Pero de esta forma, pues vais a poder enganchar a cualquiera que esté jugando esta zona con un drone que, aunque los enemigos estén viendo, no van a poder romper. Porque está a través de un cristal que no se puede romper a tiros. De hecho, Miguel, no me lo creo. No pasa nada. Yo te lo demuestro en un momentito, para que veas que no es mentira. Espero que ya os hayáis aprendido este mapa, ¿eh? Si no, pues estoy viendo mis streams a verme jugarlo, que nosotros lo jugamos un montón. Fijaros, ahí está el drone y... Se van a volver locos los enemigos, intentando romperlo, porque se van a dar cuenta de que está fuera bastante tarde, ¿vale? Fijaros, un drone indestructible, que la verdad es que mola bastante. Vamos con el siguiente truco. Bueno, este spot se lo vi a Coconut Bro, pero lo cierto es que se usó en el competitivo. Entonces, bueno, realmente este spot es de competit. Y la verdad es que me ha gustado muchísimo, 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 ¿eh? Muchísimo. Vamos a ver en qué consiste. Básicamente, vamos a fuzear la planta de abajo de una forma bastante, bastante loca, ¿vale? Porque vamos a fuzear no solo una zona, sino toda la planta baja, con prácticamente dos fuces, en lugar de estar gastando los cuatro y demás. Voy a bajar el drone para que lo veáis. Pero es una auténtica locura, ¿vale? Para ello, en lugar de fuzear ahí, lo que vamos a hacer va a ser fuzear aquí, en la planta de arriba. De esta forma, las cargas se reparten muchísimo más, ¿vale? Fijaros. Todo lo que se han repartido. Ahora, no ha perforado nada el techo, pero en cuanto pongamos la segunda o la tercera, la cosa se va a volver una locura, ¿vale? Se descontrola muchísimo y se empieza a reventar todo el techo. Fijaros. Aquí, aquí están cayendo los kikos. Fijaros, ha caído uno donde la mira, ¿vale? Entonces, es una locura porque se abre todo el techo de una forma muy fácil, muy sencilla. Y ya veis que además os deja un vertical que es una locura, ¿vale? Ahí está. Os llevaréis más de una kill porque no puedes subir de aquí. Por más que corras hacia allá, te pillan las cargas. Entonces, está muy bien porque también os podéis llevar kills. Pero más que sobre todo llevaros kills, lo que ocurre es que dejáis el vertical perfecto para matar sin ningún tipo de problema. Más cómodo que un back, más rápido y más letal. Vamos con el siguiente spot. Bueno, voy a enseñaros un line-up que os va a dejar un poquito el culo abierto, ¿vale? Os va a gustar mucho este line-up. Creo que es muy bueno. Y que la verdad es que os puede dar muchísimas kills. O sea, es muy sencillito. Y ya os digo que tenía más kills seguros. Me recuerda al antiguo line-up que había con un C4 en el antiguo chalet. Que podías tirar un C4 a main desde principal. Muy bueno. Este es del estilo, ¿vale? Para ello, vamos a... Pues mira, vamos a abrir esto. Voy a poner aquí una cámara sin que se desactive. Y un poquito más dentro para que veáis bien. Aquí, ¿vale? Vamos a dejar ahí la cámara para que lo veáis. Nada más, por si acaso. Yo os voy a enseñar el line-up que vais a ver que es muy sencillito. Cuando los enemigos vayan a ir a esa puerta. Pero van, siempre. Nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a subir aquí arriba. Vamos a apuntar a pegados aquí y agachados al asa de este baúl. ¿Vale? Ahí apuntado. ¿Vale? Y una vez que estemos ahí, vamos a levantar la mirilla y vamos a apuntar a esta esquina. Una vez apuntado ahí, si tiramos al C4, este baseball se cuela perfecto. Y cae, ya veis, justo en la puerta. Es un line-up sencillísimo. Os enseñé hace muchísimo este, pero desde cocina. Que rompiendo este suelo y tirando un C4 desde cocina también caía. Pero me parece que este line-up es mucho más fácil. Si tan solo tenéis que apuntar a dos sitios y lanzar el C4 sencillísimo y muy letal. Es un C4 que cae perfectamente en la puerta. Combinadlo con un castle y un colega que os dé la info de que están golpeando el castle y la kill es asegurada. Vamos con un truco con azami en la parte de aquí abajo de, bueno, habitación. Con el cual, pues bueno, vamos a coger un abuelo bastante bueno. Vamos a ello. Para lo primero, bueno. Lo primerito que vamos a hacer va a ser romper este mueble con un impacto. Perfecto, vamos a, una vez roto, poner un azami. Pues más o menos, no sé cómo decirlo. Si trazáis una diagonal desde esta esquinita del cuadrado hacia abajo. La dividimos en tres tramos imaginarios. Pues más o menos en el primero, ¿vale? En este primer tramo vamos a poner ahí un azami. Un poco a ojo, ¿vale? Es complicado. Vamos a romper los muebles que hay por aquí. Y una vez que hayamos roto eso. Pues tenemos que subir aquí, pero sin romper la azami, ¿vale? Si se nos rompe la azami, pues no pasa nada. La vamos a volver a poner y ya está. Vale, vamos a ponerla ahí. A ver si ahora mismo nos deja sin que se rompa. Vale, lo dicho. Vamos a buscar por aquí la opción de baut. Yo ya sabéis que tengo las opciones quitadas. Pero vosotros no... Bueno, saldráis, será más fácil, ¿vale? Ahí está. He puesto la azami muy baja. Pero bueno, estáis viendo un poco cuál es la idea, ¿vale? Con la azami un poquito más alta se puede, pues, jugar mejor. Mira, de hecho la podéis poner así, si queréis. Vale, podéis jugar de pie en lugar de agachados. Y nada, aquí tendríais este ángulo. Que pues, bueno, está bastante fuerte. Este es bastante molesto para los atacantes y más si no dronean. Y luego además pues podéis jugar aquí escondidos si lo quisierais piquear. Me recuerda mucho también al spot de la máquina de refrescos en... En frontera. Ahí lo tenéis. Se me rompe. Hay que tener cuidado con eso para la azami, ¿vale? Ahí lo tenéis. Un truquito muy fácil. No sé si con... A pesar de haberse roto... No sé si... Ah, bueno, mira. Podéis hacerlo así. No sabía si... Ujo, ¿eh? Pixel por ahí. Podéis hacerlo de esta forma. Si queréis. Sin necesidad de poner la azami primero para que no se rompa. Así que nada. Espero que os haya molado estés. Vamos con el siguiente. Bueno, ya vamos con el último truco. Traeré, por cierto, un vídeo de... Bueno, de cámaras. De cero, ¿vale? Solo en Praderas Esmeralda. Y en... Banco. Yo creo que va a estar guay, ¿vale? Lo grabaré y lo subiré. Y no sé cuándo lo subiré. Pero bueno, que lo sepáis. Y nada. Vamos al meollo de este último spot. Por cierto, si consumís bebidas energéticas, recordad que tenéis abajo un link mío. Que si le pincháis, se va a la web de ZDrinks. Que son bebidas energéticas muy baratas. Me apoyáis a mí. Y además, si le metéis además del link, mi código de descuento, tenéis doble descuento. Porque mi link da descuento y mi código también. Así que doble descuento y os salen las energéticas muy baratas. Os lo recomiendo, ¿eh? Bueno, vamos para allá. Último spot. Sencillito. Vamos a usar la misma técnica de antes. Vamos a pegarnos a este marco. Vamos a apuntar, pues eso. Un poquito ahí en medio. Se acciona la ZAMI. Y una vez que lo hayamos hecho, vamos a poner el pin para ponernos a un metro. Y cuando estemos a un metro, donde las aspas desventilador salgan de la parte más baja, por así decirlo. Fijaros que ahí es como lo más bajo. No sé cómo explicar, ¿no? Pero imagina que queremos apuntar a la puntita, justo de cada aspa. Pues vamos siguiendo la puntita y justo en la parte más baja, que es justamente aquí. ¿Vale? Vamos a tirar la ZAMI. Y una vez que lo hayamos hecho, como veis, se nos genera el pixel guarrón de nuevo hacia la puerta. Vale, un pixel que, pues lo mismo. No os lo voy a enseñar, pero vamos, la idea es igual que la de estadio. Que se genera un pixel que es complicado de apuntar. Este en concreto me ha quedado muy grande, pero como siempre, podéis hacerlo más finito. Si queréis, bajando, pues poco a poco, lo que viene a ser el apuntado. Vale, vamos a intentar hacerlo más fino. Fijaros, se nos ha apuntado ahí, pues un poquito más abajo. Y ahí está, muchísimo más fino. Esto ya, a gustos, ya sabéis, culos. Así que nada, espero que os hayan gustado estos trucos. Nos vemos en uno próximo. Como siempre, gracias a todos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.